Paul Dance es la historia de Magda, una interpretada por Jimena Gómez, una mujer que sigue joven, que es mamá joven, que se está divorciando, que está en un proceso de reencontrarse, de despertar, que se está separando de un mariachi doble A, que es el que interpreto yo, pero por razones del destino se encuentra con un acosador que le hace la vida difícil. Magda está como en este proceso de justamente de crear conciencia sobre quién es, como mujer, como madre, como esposa o ex esposa. Y como bien dices, ella viene de un background de violencia, no física quizá, o quizá sí un poco, y repite un patrón. Entonces, obviamente la actriz tenía que estar muy consciente de eso, con Maris, bueno, trabajamos mucho acerca del background de Magda. Sin embargo, el personaje no está consciente del todo, sino va transitando por la vida y le van pasando cosas. En 10 años a lo mejor el personaje volteará a verse a sí mismo y dirá, uy, qué fuerte. Yo creo que en este momento no está todavía tan consciente, simplemente está experimentando. Me fascinó poderle dar vida a Ernesto Villarreal. También está en un despertar, también se está dando cuenta de todo el daño que le hizo a su familia y justo está intentando lavar ese machismo interiorizado que está en la cultura mexicana per se, que hemos vivido con él desde siempre, desde hace 100 años está con nosotros. Y no, perdón, quiero agregar, no solo en los hombres, también en las mujeres también. Y el hecho de que Ernesto se haya dado cuenta de que hizo mal, se haya dado cuenta de su alcoholismo, se haya dado cuenta del daño que le hizo a su esposa, a su hija, y que esté queriendo cambiar, yo creo que pues es una bandera verde, ¿no? Como para poder decir, morros, démonos cuenta. O sea, esto es una realidad, pero nosotros podemos cambiarla. ¿Y mismo lo manejo? ¿Hago viajes de aquí a Canadá? Tuve un año y medio de callback, solo te estoy hablando del callback, todavía no me elegía. Y ya habíamos empezado a hacer lecturas de guión y trabajo con unas primas mías, muy chiquitas, para ver cómo yo me iba a desenvolver en este lado de la maternidad, porque pues yo no soy madre, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante, Maris tiene muy claro lo que quiere exponer. Fue un trabajo maravilloso también con todos los actores ya en el set, ¿no? Dirigidos por ella. Y bueno, la calidad de actores que teníamos, ¿no? Justo en el rodaje de Crímenes, se enteraron que mis papás son mariachis de Garibaldi, de Lagos de Moreno, y entonces pues me hicieron este gran regalo de escribirme un personaje, ¿no? Se inspiraron en eso que supieron ese día. Y en el 2018 me llegó el guión y de pronto pues me di cuenta, ¿no? Y justo me di cuenta de que me habían cumplido un sueño, ¿no? Poder vestirme de mariachi en el cine nacional. Y pues Maris se acercó a mí a preguntarme muchas cosas. ¿Cómo viven los mariachis? ¿Cómo es su rutina? ¿Qué es lo que hacen? ¿Son machistas? ¿Hay algunos en el AA? O sea, ¿sabes? Yo crecí en Garibaldi, algunas de las locaciones, el departamento donde vive Ernesto es el departamento de mi mamá donde yo crecí. Pues nada, todo el tiempo tenía a Maris preguntándome cosas y a veces, no sé, me dio mucha libertad para poder crear a Ernesto. Me decía, es que lo vas en ti. Y yo dije, ¡oh Dios! ¡Qué peso, qué hago! Y entonces, pues no sé, ¿no? Le puse el chiflido de mi papá, chifla como mi papá, como el grupo de mis papás. El grupo que toca atrás conmigo es el mariachis imperial jalisciense, el grupo familiar dirigido por mi papá. Y fue todo un sueño. Pues hoy es un día muy especial. ¿Ya cumplí un año ahí? No me gusta que me interrumpas en él. Es maravilloso poder hacer algo. Yo, en mi caso, yo ya practicaba pole dance antes y es maravilloso poder llevar uno de tus hobbies, digamos, poder ocuparlo en algún personaje. Te reta, te ayuda a llevarlo a un nivel más profesional. Sí es sumamente retador, definitivamente. O sea, no solo físicamente en mi caso, sino, o sea, trabajas la mente y el espíritu a través de la fisicalidad. Y también me parece algo muy interesante que estos dos mundos que parece que están separados no lo están realmente, ¿no? Que parece ser como el mundo del mariachi, del folclore mexicano de hace años y esta cosa urbana del pole dance sexualizada y que de repente hagan clic. Es hermoso porque así es el mundo. Hay muchos mundos en el mundo, ¿no? Les voy a espolear. De pronto por ahí cantamos De qué manera te olvido. Y ¡ah, qué difícil está! Entonces, pues sí, yo creo que le tiré como tres, cuatro meses de estarle dando duro a las canciones. Resulta que, a pesar de que yo tengo toda esta sangre ahí de mariachi, pues yo me desapegué de más chico de ello. Y nada, pues Jimena también me ayudó muchísimo porque es una gran cantante, no solo una gran actriz. Me tocó cantar también en la película la canción de los créditos finales. Fue muy interesante también, muy padre para mí cantar ese género, que ahora me gustó mucho y ahora voy a empezar a componer. Bueno, no voy a empezar, ya llevo algunas composiciones. Creo que es súper bonito poder también tocar ese lado de nuestra cultura.